Toda la vida va, que esconde la venta, que esconde la muada, hay alguna unidad detrás de tu corazón. Y hay otra, 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 otra. Y ahí mírame aquí, también, mírame usted, cuantas criatitas le ayuda a usted. Y una, 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 otra, 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 2 en medio de la sabana en medio de la sabana yo me encontré en un lugar en un mar dijo que me iba a meter en la barriga en la barriga un marido alto dijo que me iba a meter en la barriga esconde de perra, esconde de abena alianza la bruja de la cabra en sus muelas esconde de perra y esconde de inés que alianza la bruja de viceminina en los pies y el día de mi joven, la mentira de mi joven cuantas días mi hijita ya chupan a usted ninguna, ninguna, ninguna no sé ando en pretensiones de chupan a usted un gran amor ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Fue el mejor momento en su voz, pero no hay un mejor momento en su voz. Una vez que te ríe, una vez que te ríe, y la cara a la mitad, hasta el punto de la cara, hasta el punto de la cara, No te. no teättes, con una foto para Brantito Bueno, queremos presumirles, aprovechar la ocasión para contarles que Francisco Ramírez Chicolín acaba de ser seleccionado como becario de la época para ser profesor de música tradicional por los tres años, así que les pedimos una palma fuerte para la gente A ver si les dio la ropa para la gente ¡Gracias! 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 Maestro el maestro, todos los soldados, tocan todo. Yo no me lo pido, ¿oí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.